Pues viene toda una serie de trabajos fuertes, o sea, en todos los sentidos, porque tenemos una nueva rectora, que además es histórico el punto, porque es la primera rectora en 470 y tantos años de existencia de la universidad. Y es una rectora que además conoce muy bien el complejo. Ella fue directora del Complejo Cultural Universitario hace algunos años. Ella fue vicerectora de Cultura y fue directora del Complejo Cultural Universitario al mismo tiempo. Entonces, eso requiere una capacidad verdaderamente impresionante por el tamaño de las dos dependencias con las que se trabaja. Ya tenemos las programaciones de todo el año de las compañías artísticas del Complejo. Como tú sabes, es la compañía de teatro, la compañía de danza folclórica, la compañía de danza contemporánea, el coro sinfónico y la orquesta sinfónica son los grupos que nos integran. De hecho, ahorita por la cuestión de la pandemia no hemos podido abrir ya los conciertos al público. Las programaciones de ellos, si nos lo permite ya, digamos, la contingencia, estaríamos empezando en la segunda quincena del mes de febrero ya con todos los trabajos con público. Si hubiera ya algún detalle, pues estaríamos haciendo conciertos vía streaming para todos ustedes. De proyectos nuevos, completamente nuevos, tenemos la creación de la compañía de títeres, que es un proyecto que nosotros llamamos autogestivo. Estamos trabajando en una dinámica donde los proyectos que se estén planteando dentro del Complejo Cultural Universitario no solamente, digamos, sean proyectos artísticamente interesantes o de muy buen nivel, sino estamos buscando que también sean proyectos artísticos, uno, que generen incentivos económicos para sus propios integrantes y dos, que se puedan sostener. Entonces, trabajamos ahorita sobre un esquema como si fuera un poco de emprendimiento cultural, como de ir financiando un poco los proyectos, pero se tiene que retribuir de esa manera. Entonces, este proyecto de la compañía de títeres, después del 15 de junio se va a inaugurar y pues tenemos como integrante estelar a Horacio Franco. Para nosotros es un honor, es un privilegio que Horacio vaya a participar con nosotros en el mes de junio en este montaje que es el flautista de Hamelin, hecho por títeres y hecho por esta compañía que estamos integrando. De la misma manera, estamos abriendo los talleres artísticos y culturales. Hay una reactivación muy fuerte para el próximo mes del Parque del Ajedrez. Ya vamos a retomar la programación con talleres que le vamos a dar un enfoque más de ciencia recreativa. Es una variedad de más de 60 talleres los que estamos ofreciendo para todos ustedes, ya en modalidad presencial. Nos estamos permitiendo abrir estos talleres en modalidad presencial porque los grupos son muy pequeños y los espacios son bastante grandes. Entonces, nos podemos dar esa posibilidad de poder abrir los talleres en este formato. De la misma manera, te digo, tenemos los talleres de literatura en la librería universitaria. Estamos ampliando la programación de los talleres de la librería a la sucursal del centro, de tal manera que podamos ir compartiendo las programaciones tanto en el complejo como en el centro de la ciudad. En octubre tenemos el Festival Universitario de las Artes. Es un festival que estamos organizando con las compañías del Complejo Cultural Universitario, con gente que haya trabajado con las compañías y particularmente vamos a tener un contacto muy fuerte, muy estrecho con los integrantes de la comunidad de la Facultad de Artes. De tal manera que se retome esa mística o ese objetivo que fue el objetivo original de este complejo, de que la Facultad de Artes fuera un referente muy importante para el Complejo Cultural Universitario. Retomamos también la programación del Andador Cultural. Tenemos una programación en donde ustedes se pueden inscribir en la página de nosotros, del Complejo Cultural Universitario, y pueden participar en algún segmento del Andador Cultural. De tal manera que si ustedes cantan, si bailan, si hacen poesía, me refiero a que si declaman, o hacen alguna actividad artística que ustedes consideren que pueda ser de calidad, de nivel, como para poderla presentar aquí en el Andador Cultural, adelante. La verdad es que hemos visto muchísimo talento, no solamente en la comunidad universitaria, sino en el resto de la ciudadanía. Entonces, es un espacio que está dedicado a todas las personas, está abierto para todo público. Las convocatorias están en la página de nosotros, es complejocultural.wap.mx, ahí se pueden inscribir. Pueden obtener información también en nuestro Facebook, en el Twitter, o en el Instagram del Complejo Cultural Universitario. El Complejo Cultural Universitario Subcasa es un lugar que pueden visitar. Está abierto el lugar, no tenemos ahorita programación artística, pero pueden venir y recorrerlo. Ojalá que el próximo mes ya podamos tener las actividades presenciales para todos ustedes.